Ahora sí, ¡a bailar! ¡Je, je, je, je! Así, 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 así ¡A bailar! ¡A mi negra vinda! ¡Con nuestra trayectoria! ¡Pedros! ¡Viva! ¡A bailar! ¡Gracias! 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 Tros desafíos, del corazón con tus besos y la pasión y tus ojos su pasión Me encantan ir ya estoy loco ahora en mi cuerpo yo ganar Y de las mil formas de amar Y de la final del sueño Que más tarde me quedé El viento de la gente va Y de los de este lugar 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 Y de los de este lugar